Música El área de extensión cultural cubre en el teatro de sacar su espectáculo y compartirlo a nivel nacional viendo qué tiempos libres tiene cada cuerpo estable o sea que la gente que no puede venir al teatro por su ubicación geográfica pueda tener acceso a esto de Arica Magallanes significa un movimiento de mucho personal técnico de tramoya, construcción, utilería, camarineras, maquilladoras o sea participan todos los rubros del teatro igual en una gira que en Santiago Música Se da la fecha y en este caso se ve si se requieren sillas, si se requiere iluminación qué instrumentos se van a llevar, los atriles, los mesones y después de que se hace el ensayo final de este programa partimos como avanzada por así decirlo una vez que llegamos al teatro nos ponemos en contacto con los pares, ¿no es cierto? y él sabe nuestros requerimientos y antes que lleguen los artistas ya está todo listo Música Se ve muy grande el contrabajo pero en el fondo es muy frágil, es tan frágil como un violín sus partes no están pegadas, solo está montado, como que lo que lo mantiene es el peso de la tensión de las cuerdas como es madera en el fondo siempre se tiene que tener la precaución de cuando se viaja con la carga de tenerlo o dentro de un camión o en un lugar climatizado por ningún motivo al sol o en una mala posición, tiene como una sola posición donde tiene que estar pero todo el equipo técnico y nuestro utilero sabe muy bien cómo hacerlo Música Me gustaría, digamos, transportarme porque la música, eso me produce, digamos Soy de Paglimo, estoy en el adulto mayor nos invitaron un grupo para venir la verdad es que esto para mí es maravilloso es un sueño más bien Música Yo creo que es súper importante poder tener las orquestas en el fondo en lugares como Rancagua que permitan acceso a comunas como Marchivo que están mucho más alejados como Nancagua, como Coltausco y poder acercar este tipo de actividades a personas que de repente nunca han visto orquestas o otro tipo de actividades Música Hoy día felices de poder recibir a la Orquesta Filarmónica de Santiago dependiente del Teatro Municipal Acá es nuestro teatro, nuestro teatro es un teatro nuevo que lleva un año y medio y que es segunda vez que recibe esta orquesta entonces felices de poder escucharla El primer evento que hubo acá fue el ballet del Teatro Municipal de Santiago y así periódicamente recibimos la visita de los elencos en sí son los únicos que tienen elencos de este nivel en el país por lo tanto para nosotros como provincia y también como teatro que no tenemos elencos estables se renueva cada vez más el sueño de poder tener elencos como el que tienen ustedes Música Siempre fue idea de transmitir este tipo de arte y a lo largo del tiempo van creciendo distintas instituciones y así va creciendo la familia del arte Para mí por lo menos encuentro que lo más lindo de todo esto de la difusión es la reacción de la gente o sea, de un agradecimiento y de un... como que se aprovecha el espectáculo es muy gratificante hacer esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!